Hola a todos y bienvenidos al canal donde la creatividad y la imaginación se unen. En el tutorial de hoy te enseñaré a hacer una diadema inspirada en el clásico cuento de los tres cerditos. Es un proyecto muy divertido y único que estoy segura que te va a encantar. Así que manos a la obra y comencemos a tejer juntos esta hermosa diadema. Y los materiales que he utilizado son los siguientes. He seleccionado seis colores que van acorde con este cuento. Que va el rosa claro, el más oscurito, van los colores de los sombreritos. Para forrar la diadema, aquí no se alcanza a ver, pero les aseguro que este es un verde muy lindo, es un verde petróleo. Voy a capturar imágenes a la luz del día para que puedan ver y apreciar mejor este color. He utilizado estas pepitas, perlitas, para las florecitas. Se me pasaba a decirles, he tejido con un gancho número 2.5. Los ojitos de seguridad, estos miden 5 milímetros. Y pues básicamente lo que se suele utilizar como aguja lanera, separador de vueltas, relleno siliconado, etc. Se me pasaba, lo más importante es la diadema que he utilizado. He utilizado una diadema un poco ancha para que sea más fácil utilizar esta ancha que es ideal para poder pegar las cabecitas y tenga una mejor estabilidad. Si te gustaría ver más tutoriales como estos, escríbeme en los comentarios y también en el canal pueden encontrar, creo que he subido uno o dos tutoriales de diademas, pero elaboradas con diademas delgadas. Igualmente ya les dije, me escriben en los comentarios si les interesaría ver más tutoriales como estos. Se me pasaba, también vamos a utilizar la pistola de silicona a lista de tus materiales y ya continuamos con el tutorial. Bueno, entonces ahora vamos a tejer la cabeza, vamos a comenzar por la cabeza, yo voy a coger este color rosadito y voy a tejer con un gancho número 2.5. Vamos a iniciar con un anillo mágico como es de costumbre, vamos a hacer dentro de este anillo 6 puntos bajos. Vamos. Vamos a cerrar el anillo mágico, cerrar el anillo mágico y vamos a ir al primer punto. En el primer punto vamos a iniciar con un aumento de punto bajo y lo mismo vamos a hacer por el resto de los puntos, aumentando en cada punto para un total de 12 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento y continuamos con esa secuencia por toda la vuelta para un total de 18 puntos bajos. Ahora, para la vuelta número 4 vamos a realizar un punto bajo, en el siguiente punto voy a hacer un aumento y voy a hacer, ahora voy a hacer una secuencia de un punto bajo, dos puntos bajos y aumento. Voy a repetir esta secuencia de dos puntos bajos y aumento un total de 5 veces. Y luego de las repeticiones cerramos esta vuelta con un punto bajo, ahora vamos para la vuelta número 5, en la cual vamos a hacer un punto bajo, dos, tres puntos bajos, seguido de un aumento. Vamos a continuar en esta secuencia por toda la vuelta para así tener un total de 30 puntos bajos. Ahora vamos a tejer puntos sobre punto, vamos a hacer desde la vuelta número 6 hasta la vuelta número 8, un total de 3 vueltas de 30 puntos bajos. Bueno, ya después de que hagan las 3 vueltas de 30 puntos es importante que marquen a partir de este momento, ya que vamos a hacer un ligero cambio en el tejido. Yo voy a poner mi marcador, voy a hacer un punto bajo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez puntos bajos. Voy a hacer un aumento y nuevamente en el siguiente punto aumento. A continuación voy a hacer seis puntos bajos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos bajos y nuevamente voy a repetir dos aumentos. Y continuo realizando puntos bajos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez puntos bajos. Ahora para la siguiente vuelta vamos a realizar nuevamente vamos a realizar nuevamente vamos a iniciar ponemos el marcador y vamos a hacer diez puntos bajos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez puntos bajos. Ahora voy a realizar un aumento, dos, dos, dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos. Continúo con seis puntos bajos, tres, cuatro, cinco, seis puntos bajos y nuevamente vamos a hacer cuatro aumentos. Entonces llevo uno, dos, tres, cuatro aumentos y voy a finalizar esta vuelta nuevamente con diez puntos bajos. Bueno, así tenemos un total de cuarenta y dos puntos bajos, ahora vamos a tejer punto sobre punto, vamos a tejer desde la vuelta número dos hasta, perdón, desde la vuelta número once hasta la vuelta número catorce, un total de cuatro vueltas. Voy a avanzar con el tejido y ya continuamos. Bueno, aquí ya terminé de realizar las vueltas, vamos a comenzar a hacer disminuciones, para eso vamos a hacer, ya tenemos dos puntos bajos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez puntos bajos. Vamos a hacer acá, a continuación, una disminución, dos, tres, cuatro disminuciones. Ahora vamos a continuar con un punto bajo, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos bajos y una vez más vamos a hacer cuatro disminuciones. Uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez puntos bajos. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta, ahora vamos a hacer la siguiente vuelta, no olviden en poner su marcador, tenemos dos puntos bajos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez puntos bajos. Ahora nuevamente vamos a hacer una disminuciones, pero esta vez vamos a hacer una disminución y dos disminuciones. Volvemos a hacer una disminuciones, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos a hacer nuevamente disminuciones, hacemos dos, uno y dos disminuciones. Y para finalizar esta vuelta, vamos a hacer una disminuciones, vamos a hacer una disminuciones, llevamos dos puntos bajos, tres y disminución. Vamos a continuar por toda la vuelta para así obtener un total de 24 puntos bajos. Bueno, acá antes de avanzar vamos a poner los ojitos de seguridad, para eso vamos a contar desde la parte superior donde está ubicado el anillo mágico donde iniciamos a tejer. Recuerden que debe quedar este, el inicio de la vuelta debe quedar en la parte trasera, acá en estas dos partes donde realizamos primero aumentos y luego disminuciones, acá se forman las mejillitas. Nos vamos a ubicar desde hasta el frente, o sea, desde el anillo hacia el frente vamos a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Aquí en esta parte vamos a abrir y aquí vamos a poner el primer ojito de seguridad, no sé si ustedes alcanzan a ver acá justo antes de iniciar el primer aumento de este lado. Aquí está el primer aumento, justo antes vamos a ubicar el primer ojito entre la vuelta nueve y diez. Ahora nos vamos a dirigir hacia el otro lado y vamos a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nuevamente marcamos y ahí antes de realizar el otro aumento vamos a poner el segundo ojito. Entonces vamos a dejar seis puntos de distancia entre cada ojito, entre, perdón, seis puntos de distancia entre los ojitos. Vamos a poner el taponcito y listo. Ahora que ya pusimos los ojitos vamos a tejer una vuelta más antes de comenzar a rellenar. Vamos a hacer una secuencia. Vamos a realizar el primer punto, ponemos el marcador. Dos puntos bajos seguido de una disminución. Vamos a realizar esta secuencia por toda la vuelta y quedaremos con un total de dieciocho puntos bajos. Ahora es momento de rellenar la cabecita, utilizamos relleno siliconado o sintético, no sé cómo lo conozcan ustedes. Vamos a comenzar a rellenar poco a poco esta cabecita, iniciando por los bordes, vamos rellenando alrededor, ayudándonos con los dedos y dándole forma. Y por último vamos a rellenar la parte central. Luego de haber rellenado, vamos a continuar tejiendo. Vamos a hacer nuevamente una secuencia, pero esta vez vamos a hacer un punto bajo, ponemos el marcador. Y seguido a esto vamos a hacer una disminución. Vamos a continuar con esta secuencia por toda la vuelta para quedar con un total de doce puntos bajos. Y para finalizar lo vamos a hacer con la aguja lanera, vamos a cortar la hebra y vamos a cerrar esta vuelta de la siguiente manera. Vamos a tomar punto por punto tomando la hebra superior, agarrándola de esta manera y la vamos a pasar por cada una hasta cerrar por completo este anillo o este huequito que tenemos aquí. Ya cuando lo hayamos pasado por todos los puntos vamos a tirar y de esta manera ya queda cerrado y solamente nos queda terminar de esconder la hebra y cortar el exceso. Y ya de esta manera hemos terminado con la primer cabecita, vamos a hacer tres cabezas en total y ya continuamos. Bueno, ahorita para realizar el sombrerito voy a utilizar azul como color principal y lo voy a complementar con este amarillo. Son tres sombreritos, ustedes lo pueden combinar con amarillo y azul o con blanco y azul. Bueno, realmente el color no importa, ustedes pueden determinar en qué color van a tejer sus sombreritos. Van a agarrar y van a realizar un anillo mágico de seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos bajos. Van a cerrar el anillo y se van a dirigir al primer punto de esta vuelta. Y aquí ya vamos a hacer la vuelta número dos, en la cual iniciamos con un aumento y realizamos aumentos por cada uno de los puntos para así tener un total de doce puntos bajos. Y así queda la segunda vuelta para la tercera vuelta, vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Realizamos esta secuencia por toda la vuelta y así obtendremos un total de 18 puntos bajos. Para la vuelta número cuatro vamos a realizar un punto bajo, un punto bajo y aumento. Vamos a continuar con esta secuencia por toda la vuelta para un total de 24 puntos bajos. Y hemos terminado con la base del sombrerito, vamos a tomar la hebra trasera y vamos a realizar un punto, digo, un punto sobre punto. Vamos a hacer 24 puntos bajos en esta vuelta tomando la hebra trasera. Listo, y ya realizamos esta vuelta en punto bajo, para la siguiente vuelta vamos a realizar, vamos a hacer una vuelta más de punto sobre punto, pero esta vez sí vamos a agarrar el punto completo, vamos a hacer los 24 puntos bajos. Y ya después de que realicen la vuelta van a hacer un cambio de color, voy a pasar el gancho por el último punto agarrando estas dos hebras y vamos a pasar el color que vamos a agregar, vamos a hacer una franjita en color amarillo. Vamos a pasar el punto normalmente, así enganchamos y comenzamos a tejer punto sobre punto, acá no vamos a hacer ningún otro cambio, esto lo vamos a hacer por toda la vuelta. Y nuevamente ya llegamos al borde, al último punto, nuevamente volvemos a pasar el color azul y ahora continuamos tejiendo en color azul. Esta vez vamos a tomar la hebra, la hebra que está al frente o el punto flow que es la hebra superior, vamos a hacer un aumento en cada punto, es decir, si terminamos con 24 puntos en esta vuelta deben terminar con 48 puntos. Tomando solamente la hebra superior o el punto flow. Bueno y una vez terminé en esta vuelta les debe quedar así como ven acá, vamos a cortar esta hebra que ya no la necesitamos, vamos a cortarla y para finalizar vamos a realizar una vuelta más de 48 puntos bajos. Vamos a hacer punto sobre punto, lo vamos a agarrar este punto, lo vamos a agarrar completo y simplemente vamos a realizar 48 puntos bajos. Bueno, entonces así ha quedado el sombrerito, mire, súper sencillito, acá simplemente lo pueden dejar así, van a esconder las hebras y simplemente tendrán que realizar dos piezas más y ustedes lo pueden combinar como quiera para que sea un mejor contraste para estos hermanitos cerditos. Vamos a hacer en color rosa más oscuro, vamos a hacer un nudo corredizo. 1 Y vamos a realizar 1, 2, 3, 4 cadenas en la cadena número 3 vamos a realizar un aumento. En la siguiente cadena número 3 vamos a realizar un aumento de 3, tenemos un aumento y 3 puntos bajos en una cadena. En la siguiente cadena por el otro lado hacemos un aumento y finalizamos con un aumento y eso es todo lo que tenemos que hacer para el hocico. Vamos a realizar un aumento y vamos a realizar un aumento y ahora lo que tenemos que hacer es que vamos a unirla directamente a la cabeza. Aquí voy a igualar esta partecita y la voy a coser aquí. En esta parte vamos a dejar dos puntos de distancia y lo voy a coser una vuelta por debajo del ojito. Esta parte la pueden hacer con pegamento, con silicona, como más cómodo les parezca. Lo del hocico, nos quedaría faltando las orejitas, para las orejitas pues solamente, simplemente vamos a continuar tejiendo en el color principal de la cabeza. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento de cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora simplemente vamos a tejer desde la tercera vuelta hasta la quinta vamos a tejer 3, 4 y 5, o sea, 3 vueltas de 12 puntos bajos. Bueno, y luego de hacer las 3 vueltas ya eso es todo por la orejita, ahora lo que vamos a hacer es que con la aguja lanera vamos a cerrar la orejita, estas dos partes las vamos a unir, las vamos a pasar de esta manera para que quede cosida por lado y lado. Y vamos a hacer dos partes iguales, vamos a hacer dos orejitas, luego de que ya tengan sus orejitas las vamos a ubicar acá en el gorrito. Como pueden ver este gorrito me quedó más pequeño por lo que es el hermanito menor, hice tres cerditos, si ustedes quieren lo pueden hacer, le pueden agregar una vuelta más, aquí hice 6, el aumento de 12 y la intercalado de 1 y aumento para 18 y los dos puntos y aumento para 24. Este lo hicimos hasta los 18, por eso se ve más pequeño, pero yo la voy a dejar de esta manera, si ustedes quieren que les quede igual a los otros lo pueden hacer una vuelta más. Aquí voy a unir la orejita al gorrito, lo voy pasando y la voy cosiendo de esta manera, tomando punto por punto y lo pasamos hacia la parte interna. Agarramos otro punto, lo sacamos y lo fijamos de esta manera. Esta simplemente la vamos a llevar hacia el otro lado, vamos a contar 1, 2, 3, 4 y en el número 5 vamos a comenzar a pegar la otra orejita. Aplicarle un poquito de color, vamos a coger rubor y le vamos a aplicar un poquito en esta parte, un poquito acá en el otro ojito. Vamos a hacerle una boquita. Y aquí, y aquí, y eso es todo. Bueno, por acá entonces les muestro cómo han quedado los tres cerditos. Acá como pueden ver ya les hice el gorrito a cada uno de un color diferente para que se vean más llamativos. Pero ahorita lo que vamos a hacer es que, acá ya tengo la balaca, la balaca que voy a forrar es, como pueden ver, es angosta aquí al comienzo y va volviéndose más ancha. La pueden hacer con una balaca más delgada o si tienen de estas, consiguen de estas o ya sea una más ancha, lo que les voy a mostrar es la manera como la voy a forrar. Voy a iniciar con un nudo corredizo. Y aquí voy a iniciar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Entonces me voy a devolver desde la cadena número 8 y voy a realizar puntos bajos hasta llegar a la primera cadena, es decir, voy a realizar 8 puntos bajos. En la siguiente fila voy a subir con 2 cadenas para subir la boquita y voy a voltear el tejido de esta manera. Voy a tomar hebra y voy a realizar un medio punto. En esta fila voy a realizar medio punto por cada punto. Para la siguiente fila nuevamente voy a subir con 2 cadenas, volteo tejido, voy a tomar lazada y aquí voy a agarrar la hebra superior o el punto en blu. Voy a realizar medio punto por cada punto en punto blu, tomando la hebra superior. Bueno, entonces llevamos algo así, como pueden ver nos ha quedado un pequeño relieve en este punto acá. Y vamos a comenzar a medir, la idea es que el tejido nos debe dar la vuelta y como pueden ver esta balaca o diadema, no sé como ustedes la conozcan, a medida que va subiendo va volviéndose más ancha y más ancha cada vez. Entonces vamos a comenzar a medir, entonces vamos a comenzar a medir, voy a subir nuevamente con 2 cadenas, tomo lazada y acá a partir de aquí vamos a comenzar a tomar la hebra superior o el punto en blu. Vamos a iniciar con un aumento, hacemos 2 medios puntos y continuamos tejiendo medio punto por cada punto en punto blu. Vamos a subir con 2 cadenas, volteamos labor y nuevamente aquí vamos a realizar otro aumento en el primer punto en punto blu de medios puntos. Vamos a hacer toda la fila, medio punto en cada punto. Vamos a realizar nuevamente 2 cadenas, volteamos labor y vamos a realizar 2 filas iguales sin aumentar punto. Luego de estas 2 filas vamos a realizar nuevamente un aumento en el primer punto, pero vamos a hacer el aumento en punto blu, medio punto blu. Continuamos realizando medios puntos por el resto de la fila, hacemos 2 cadenas, giramos el tejido y realizamos en el primer punto un aumento de medio punto en blu. Tejemos medio punto por el resto de la fila. Luego de terminar esta fila vamos a subir con 2 cadenas y vamos a comenzar a tejer punto sobre punto. Vamos a realizar un total de 20, perdón, un total de 20 filas de medios puntos. No vamos a hacer aumentos ni disminuciones, simplemente vamos a tejer punto sobre punto. Voy a continuar tejiendo cuando ya tenga mis 20 vueltas, continuamos. Bueno, y ya como pueden ver ya realicé entonces 20 vueltas, ahora vamos a continuar con disminuciones. Vamos a comenzar a hacer entonces el otro extremo de la diadema, iniciamos con 2 cadenas, giramos el tejido y vamos a ir al primer punto. Tomamos lazada, vamos al siguiente punto, lazada y en la tercera lazada la pasamos todas. De esta manera hemos hecho una disminución de medio punto bajo. Continuamos tejiendo medios puntos por el resto de la fila. Teníamos 12 puntos, es decir que debemos quedar con 11 puntos en total. Estamos tejiendo en medio punto, aclaro. Ya terminada la fila subimos nuevamente con cadena, giramos labor, tomamos lazada, vamos hacia el primer punto en punto bloqueo. Y vamos al siguiente punto, nuevamente tomamos lazada y en la tercera lazada vamos a sacarlas todas. De esta manera hemos hecho disminución, vamos a realizar medio punto por el resto de la fila. De esta manera hemos quedado con un total de 10 medios puntos. Luego de realizar las dos filas vamos a subir con dos cadenas, giramos el tejido y nos preparamos para realizar otra disminución de medio punto. Continuamos tejiendo por el resto de la fila y así tendríamos un total de 9 medios puntos. Ya terminada la fila subimos con dos cadenas, giramos el tejido y nuevamente vamos a realizar disminución de medio punto. Continuamos tejiendo medio punto por el resto de la fila y así vamos a terminar con 8 medios puntos. Luego de terminar esta fila vamos a volver a subir con dos cadenas, giramos el tejido y vamos a realizar dos vueltas de 8 medios puntos. Toda la diadema la hemos tejido en punto bloqueo. Ahora, luego de terminar esta fila vamos a subir con una cadena y vamos a finalizar este tejido con 8 puntos bajos. Bueno, y así va quedando entonces la balaca como pueden ver a esta parte la uní con punto bajo por todo el contorno y así va quedando. Ya casi vamos a terminar esta hermosa diadema, ahora vamos a realizar las flores. Voy a iniciar con un anillo mágico, voy a hacerlas muy sencillitas. Vamos a realizar tres cadenas para levantar el primer pétalo. Voy a enrollar el gancho, lo voy a pasar por debajo una vez, dos veces y tres veces. En la siguiente vamos a pasar por debajo de estas hebras. Voy a tejer tres cadenas, me dirijo nuevamente al anillo base y hago un punto deslizado. Nuevamente voy a subir con tres cadenas, tomo lazada, por debajo del anillo la voy a pasar una vez, tomo lazada, dos veces, tomo lazada y tres veces. Entonces, tomo lazada y en esta la voy a pasar por todas las hebras, hago tres cadenas y vuelvo hasta el anillo base. Aquí voy a hacer un nudo, perdón, un punto deslizado. Y así voy a hacer nuevamente tres cadenas y paso una vez por debajo, dos y tres. Paso por todas las hebras, continúo con tres cadenas y volvemos hasta el anillo base y acabo de hacer un punto deslizado. Voy a continuar tejiendo para tener un total de cinco pétalos. Acá en el último pétalo vamos a llevarlo hasta el anillo base, hacemos un punto deslizado, una cadena y tiramos hebra. Acá la vamos a cortar y vamos a terminar de organizar esta florecita, aquí la abrimos, la sacamos hacia el frente, aquí con mucho cuidado, le vamos organizando los pétalos. Bueno, acá ya he realizado cinco florecitas, a estas cinco florecitas simplemente las voy a adornar con estas perlitas, aquí solamente queda pegar y ya podemos unir las piezas. ¡Suscríbete! 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 Y así es como hemos creado esta encantadora diadema de los tres cerditos, espero que hayas disfrutado este proyecto tanto como yo. Recuerda que con poco hilo y mucha creatividad todo es posible, si te gustó este tutorial no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis próximos proyectos. Déjame en los comentarios cuál es tu personaje favorito del cuento y si te gustaría ver más diademas inspiradas en cuentos clásicos. Nos vemos en el próximo video con más ideas y tutoriales para que sigan creando. Entonces, ¡hasta la próxima! ¡Chao, chao!